Mi nombre es Aire Molina y pertenezco a la parroquia Santa Rosalía. Gracias a la intervención del grupo de nutricionistas en el Instituto Nacional de Nutrición, me recuperé. Ningún doctor daba con ellos, me hicieron varios exámenes y uno de los doctores dio por lo que yo tenía. Uno de los alimentos que me entregó el Instituto Nacional de Nutrición fue la nutrichicha. Y gracias a ellos y a los demás alimentos que me preparaban en el desayuno, pude recuperar mi nutrición. Mi nombre es Luz Espinosa y me parece que es una bebida bastante natural, refrescante, mango verde, hierbabuena y parchita. Me parece que es una iniciativa para incentivar a la comunidad, al pueblo a consumir más bebidas naturales para que los químicos no hagan tanto daño en nuestro organismo.